Uno de nuestros objetivos estratégicos en Christus Moversa es conectar la misión que tenemos con el cuidado de nuestros pacientes de una manera íntegrante y TASI ha logrado este objetivo. La estrategia de Christus Moversa está muy orientada a que el cuidado de nuestros pacientes sea compasivo, a que el cuidado de nuestros pacientes sea seguro y TASI ha conseguido ayudar a que esos procesos clínicos adquieran un mayor nivel de seguridad. TASI nos ha ayudado a nosotros a poder digitalizar toda la información de nuestros pacientes. Esto es el primer paso para poder sacarle provecho a todas las tecnologías nuevas en salud. TASI también tiene una visión de innovación en desarrollar ecosistemas de partnerships con distintos proveedores de salud que nos va a permitir también sacar los mejores jugadores de cada área disruptiva de tecnología para dar a nuestros pacientes una atención más segura.